...emoción, está la gente en la calle, cumpliendo con un deber, con un deber de ciudadanos, un deber donde todos estamos llamados a participar en esta fiesta democrática, fiesta que no es otra cosa que la participación del cambio y la transformación que todos queremos a partir de estos seis años donde Venezuela tendrá un nuevo presidente, un presidente que los venezolanos elegiremos. De tal forma... Gracias.